hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hablar acerca de las próximas ruletas que van a salir la próxima caja personalizada y la próxima lucky crate que va a venir con la mejora de la vector de laboratorio así que vamos a realizar todo esto le voy a estar dando la fecha de salida de cada uno de estos eventos así que nada gente vamos a ir comenzando y sé que extrañan mi carita hermosa en el vídeo pero no tenía ganas estoy muy cansado de aparecer en el vídeo así que simplemente vamos a ir comenzando pero vamos comenzando con esta ruleta que va a salir el día 25 hoy por la noche exactamente vamos a tener disponible esta ruleta que como vemos acá tiene esta gente que a mí me parece espectacular como la vemos ahí tiene muchos detalles como una armadura toda de calabaza no se me parece muy pero muy buena skin luego tenemos también una pp vision que bueno no está nada mal ahí la vemos se ve bastante bonita luego tenemos esta mochila y estamos viendo su nivel 3 ahora vamos a ver el nivel 2 que ahí está y no sé bien qué es que representan pero bueno están bastante bien luego tenemos el nivel 1 que ahí está bastante básico luego tenemos este paracaídas que bueno no va con la temática creo yo pero está bastante bien no está nada mal luego tenemos esta skin que me gusta un poco no es la mejor pero no se está está buena no sé no se compie no usted me lo van a dejar igual en los comentarios y por último tenemos esta mochila que la vamos a ver que en un principio es una calabaza luego pasa a ser un tarro no sé que un balde con cómo se llama esto tomates y al último parece una cafetera verdad no sé qué piensen ustedes ahí tenemos también un colgante de mierda y bueno ahora vamos a lo que sería la vector bluetooth que ésta sale el día 27 de octubre como bueno está ya la conocemos hace tiempo salió hace mucho salió está está vector que a mí me parece espectacular que bueno va a volver a salir acá tenemos algunas skins que me parecen muy buenas me gusta la máscara de esa skin me encanta esa máscara está muy épica ahí la estamos viendo va a estar estos trajes junto con la vector también tenemos ahí algunas cositas más como esta mochila que la mochila me gustó es ahí como plateada no se parece una cripta no algo así no hay que ser a ver ahí tenemos si es como una lápida no el nivel final nos está bastante rara luego tenemos ahí el accesorio para modificar la vector ese paracaídas que me gustó y luego tenemos acá otra trajecito más que es ese pañuelito en los ojos y este traje que es unisex cambia dependiendo obviamente el personaje que tengamos y bueno acá tenemos la modificación que le podemos hacer que es transformarla en color dorado tenemos tres niveles en nivel 1 ahí tenemos el nivel número 2 y por último tendríamos lo que es la forma final que es el nivel número 3 que bueno realmente no hace muchos cambios me gusta igual el color dorado como le queda pero creo que su color original estaba muy pero muy bien así que recuerden esta vector sale el día 27 y pasamos al último que es la caja personalizada que sale el día 29 que bueno como saben estas cajas contienen muchas skins de ruletas de cajas premium y de otras cositas y bueno acá tenemos esta que va a ser el día 29 que está bastante bastante buena acá tenemos esta skin que salió si ya un par de temporadas en una ruleta que bueno como vemos tenía en mote también acá casi todas tienen el motel o tenemos esta que también era de ruleta y vemos el mote de esta me gusta mucho ahí como jugando con las cartas me parece bastante interesante ahí lo vemos está aquí me gusta muchísimo ahí lo vemos tiene varios detalles tiene ahí movimiento viene con esa máscara también va a estar esa escarilla que tiene en la mano que está muy pero muy buena que más adelante seguro la vamos a ver pasamos ahora sí a otra skin que como vemos tenemos esta de acá que está creo que no tiene mote y está así mal no recuerdo estaba en una caja premium no sé si ustedes lo recuerdan luego tenemos esta de acá que también era de ruleta como no está muy pero muy buena ambas skins contienen ese mismo en mote que bueno aparece el compañerito ahí y bailan creo que no realmente no sé cómo se ve para quienes tengan esta skin con ese mote que me confirmen si cuando lo hacen aparecen los dos personajes pero bueno las 15 están bastante buena esta no me gusta tanto como la skin femenina que es esta que me parece una pasada esta skin muy pero muy bueno él representa una muñeca de trapo nos están muy pero muy buena tiene detalles de movimiento y todo así que está tremenda luego tenemos esta m4 que bueno mucho no me gusta porque no le encuentro la temática está como tiene como unos detalles de algo no sé no sé qué carajo es luego tenemos está acá m que está muy pero muy buena tenemos también esta motito que estaba en ruleta junto con la primera skin que vimos que estaba más o menos bien luego tenemos la escarilla que mencioné que también estaba en la misma ruleta si mal no recuerdo que bueno más o menos bien esta sartén está muy buena vean los detalles parece una sartén bordada está muy buena la mochila también está muy buena tenemos un nivel 1 vemos el nivel número 2 y a ver el nivel 3 ahí está el nivel 3 está espectacular esa mochila luego tenemos esta que era de la caja premium que está bueno no me gusta demasiado está bien no está nada mal pero creo que hay mucho muchas mejores ahí vemos un nivel 3 pero bueno continuamos con los cascos acá tenemos este casco ahí vemos el nivel 1 vemos el nivel número 2 y el nivel 3 que está más o menos bien ahora pasamos al siguiente casco que será de la ruleta y vemos un nivel 1 este sí me gusta bastante vemos el nivel número 2 y por último el nivel 3 que está muy pero muy bueno luego pasamos a la mochila que está también estaba en la ruleta esa misma del casco que bueno está mucho no me gusta no sé no me llama tanto la atención ahí la vemos no está nada mal pero no es tanto de mi agrado luego tenemos acá esta barreta que bueno tiene detallitos pero bueno yo a esto no le doy mucha importancia la máscara en la máscara perdón la granada la máscara ya la habíamos visto con la granada mucho tampoco me gusta esta sí me gusta está bastante buena parece chucky ahí lo vemos pero la que es mejor es la que vamos a ver ahora esta que es como de trapo está espectacular una lástima que no incluya mensajes de eliminación o algún efecto al explotar pero está bastante bonita luego tenemos el colgante ese de mierda que siempre los odio luego tenemos este paracaídas que era de una ruleta también tenemos este otro paracaídas que bueno ese está un poco kawaii tenemos ahí la escopeta está que uno está más o menos este trajecito que si lo quieren lo pueden comprar con una que está en la tienda vale 9.000 a g y luego tenemos a cabo dos otros trajes más que esto en su momento valían 150 usé salieron en las ofertas ahí lo estamos viendo traje bastante básicos que ahora los pueden canjear en la tienda luego tenemos esta mini 14 que también en su momento estaba en oferta creo o te la dan por cargarse luego tenemos este otro traje que de igual manera estaba 150 usé también el que sigue estaba al mismo precio que bueno ahora están todos en la tienda para comprar con fragmentos así que pueden hacerlo si es que cuentan con la cantidad de fragmentos luego nos queda esta sks que está muy linda ahí la vemos está bastante buena me parece una buena skin luego tenemos el traje de payaso que este yo ya lo tengo lo compré todo con ag así que pueden obtenerlo desde esta caja ahora o simplemente comprarlo por ag que está también en la tienda y por último queda todo el relleno de toda la vida que el relleno de mierda que bueno mucho no nos interesa pero ahí está si lo quieren ver así que bueno player recuerden la fecha de salida de cada uno de estos eventos el primero que vimos sale el día 25 exactamente hoy por la noche a más tardar mañana pero seguramente sale hoy por la noche luego tenemos la vector bluetooth con su actualización adorada que sale el día 27 y por último la caja personalizada el día 29 y nada gente recuerden que en estos días sale la beta test de pups y new state seguramente haga algún directo así que estén atentos porque si ustedes tienen acceso vamos a intentar jugar con todos ustedes a la beta juntos así que si salen partidas interesantes obviamente la vamos a subir al canal así que nada gente si lo gustó este vídeo no olviden dejar su like suscríbanse y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y